La asociación nuestra de ASPA en Cádiz estamos trabajando en temas de concienciación. No solamente concienciar a las personas de la situación en la que vivimos, sino cómo prevenir encontrarse en esta situación también. Lo mío fue un accidente laboral y conozco muchísimos casos de tambullidas en la playa, en la piscina, que también tenemos campañas de concienciación y prevención, con la DGT de tráfico, que el 80% de los lesionados medulares está provocado por accidentes de tráfico. Y bueno, estamos concienciando no solamente en que se entere en qué situación vivimos, sino que cómo prevenir vivir también la situación. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo traducen los chicos y chicas? Por ejemplo, porque yo sé que hay muchos colegios, hay muchos centros docentes de la ciudad y de Andalucía. O sea, cuando te escuchan a ti, ¿cuál es la respuesta que te dan? ¿Cuál es la mirada? Siempre se quedan impresionados e impactados, pero porque no estamos... Preparados, quizás. No, no, que somos siempre los mismos, Esteban. Vale. Somos siempre los mismos los que salimos, los que destacamos, los que denunciamos. Entonces no somos visibles, porque salimos siempre los mismos. Hay muchísima gente encerrada en las casas, pero gente con capacidades físicas, o intelectuales o sensoriales, válidas para cualquier ámbito de la vida.